Celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión. Y en Estados Unidos, Canal América en el 10.14 de Óptimo Cable. Para mí, en este momento veloz, que también te doy la buena tarde y la bienvenida a nuestro espacio, el toque del mediodía en esta segunda hora, es un placer presentar a un hombre que significa mucho en mi carrera como comunicador, uno de mis primeros invitados. Creyó en este proyecto sin conocer el futuro inmediato y 20 años después hoy nos sentamos nuevamente. Me refiero al licenciado Ramón Antigua, quien aspira a ser parte de la miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Licenciado, bienvenido. Gracias por compartir con nosotros una vez más. Gracias a ti, Roberto. 20 años después. 20 años no son nada. Yo creo que nos han pasado bastante cómodos. Yo realmente busqué una imagen y usted está igualito. El que tenía un traje y corbata aquella vez. Aquella vez. Y ahora tiene una chacabana. Ha cambiado el tiempo. El tiempo ha cambiado y la ropa. Aquí dispuesto a compartir contigo las informaciones que podamos darle a la ciudadanía, a los televidentes de este programa. Nosotros estamos, como tú decías en la introducción, aspirando a un miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Oportuno es dar a conocer que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana se funda, se forma en 1854, apenas 10 años después de la fundación de la República, de la independencia de la República Dominicana, 1844. Y se funda por, bajo los principios de Juan Pablo Duarte. Que tiene como fundamento un informe que dio Juan Pablo Duarte de unas recaudaciones que había hecho para la lucha independentista. Creo, si mal no recuerdo, 32 pesos. Y en detalle, centavo a centavo, en qué fue gastándolo. Lo presentó. Y a partir de ahí comienza a funcionar la necesidad, mejor dicho. Nace la necesidad de formar un órgano estatal que supervise, que fiscalice, que audite el manejo de los recursos del Estado. Ese es el origen de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Pero, recientemente, la Cámara de Cuentas se ha visto envuelta en muchos escándalos. En uno de los últimos discursos del presidente Luis Abinader, él recomendaba la desaparición o que las personas que estuvieran allí renunciaran por el mal manejo que se ha dado y que no han fiscalizado de una forma transparente, principalmente a los partidos políticos, que conllevan muchas aristas sobre temas de corrupción, malversación de fondos, además de adquirir fondos de empresarios y, entre comillas, también del narcotráfico. Y que nada de esto se lleva ningún tipo de registro contable y de transparencia, para lo que está llamado principalmente la Cámara de Cuentas. En medio de este alboroto, ¿cree usted que persona, en el caso suyo, que tiene un currículum impecable, ha pertenecido a varias instituciones, a la Cámara de Comercio, también a la Cámara de Producción, colegio de abogados, porque hay que decir que usted es abogado de profesión, también contable, ha trabajado para instituciones bancarias de gran prestigio en la provincia, también ha trabajado en puestos ya a nivel de la justicia, y ha hecho una serie de cosas que es un prontuario de un profesional a carta cabal, con una línea y una hoja de servicio muy bonita. Y esta Cámara de Cuentas, que ha estado hasta ahora, ha estado muy cuestionada, muy cuestionada. ¿Vale la pena pertenecer a la Cámara de Cuentas? Sí, porque es un tema de servicio, de convicción, tal como tú dices, nosotros hemos tenido el privilegio, como ciudadanos, como dominicanos, de ocupar posiciones de mucha importancia, como el caso de la jurisdicción inmobiliaria de la Suprema Corte de Justicia, y creemos, para nosotros estamos seguros, creemos que lo hemos hecho como debe ser. La Cámara de Cuentas, la República Dominicana, el problema es la politicidad en que se origina la conformación de sus miembros. hasta la ley 10.04, que es la que organiza, estructura el funcionamiento de la Cámara de Cuentas, y que aparece en la Constitución de la República entre los artículos 247 y el 250, la formalización de la Cámara de Cuentas, y es en esta, hasta ese momento, los miembros de la Cámara de Cuentas eran 10, y se llamaban jueces, eran jueces. A partir de la Constitución de 2010, ya son 5, y se determina que no son jueces, sino miembros de la Cámara de Cuentas. El órgano ejecutor del aspecto penal o de castigo, de sanción de la Cámara de Cuentas, lo dirige o lo maneja el Ministerio Público. La Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que es el órgano superior de supervisión o de auditoría externa, que para adicionar en la investigación o en la revisión o en la auditoría del manejo de los recursos del Estado del año anterior. Porque para auditar los recursos del Estado en el día a día, el proceso, la parte operativa del proceso de registro de las transacciones que originan el uso de capital o recursos del Estado está manejado por la Contraloría General de la República, que es al órgano que el Presidente de la República, don Luis Abinader, en atención a las grandes debilidades de improductividad o de inaición, en la mayoría de los casos en que ha caído la Cámara de Cuentas, el señor Presidente de la República, Luis Abinader, ha ordenado a la Contraloría General que haga auditorías. Pero las auditorías que pueden ser colocadas en poder o en manos de la Procuraduría General de la República para fines de la sanción es la Cámara de Cuentas. De forma que esos informes que suministra la Contraloría tendrían que ser validados por la Cámara de Cuentas para entonces tener calidad para apoderar al Ministerio Público. Nosotros, en lo que corresponde a nosotros, estamos siendo apoyados por la mayoría de las instituciones de la región. El Episcopal, la diócesis de San Francisco de Macoría, el Arzobispado, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Católica Nordestana, la Cámara de Comercio y Provisión de la Provincia de Duarte, la Federación Dominicana de Comerciantes, la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste, el Colegio de Abogados, el Instituto de Contadores Públicos Autorizados, la Asociación de Comerciantes de la Provincia de Duarte, asociaciones e instituciones de carácter deportivo, la ADP, el Cuerpo de Bomberos, una gran cantidad de instituciones que han depositado la confianza en nosotros para representarle en ese órgano, dado que sobre todo en este momento el señor presidente de la República Luis Abinader ha enfocado su visión de Estado, su visión del gobierno dominicano en la transparencia y el órgano que sirve puede servir de garante del buen comportamiento en el manejo de los funcionarios, en el manejo de los recursos del Estado, está llamada a ser la Cámara de Cuentas. Antigua, la Cámara de Cuentas, como le dije, los escándalos que han tenido, la decisión del presidente Álvarez, ¿verdad? Hugo Álvarez, que motivado con el discurso del presidente anunció que iba a hacer una carta para su renuncia y luego pensando en lo frío la directora de ética doña Milagro Soltibosch le pide y le manda una carta que no renuncie por el caso específico de la ministra de la juventud Kimberly. ¿Cree usted que él debió de renunciar o estuvo bien eso de volver para atrás? Mira, yo pienso que escuchar el discurso del presidente creo que del mes pasado uno de los primeros discursos de los más largos porque el presidente parece ser que mensualmente que yo comparto eso Fue el 16 de septiembre exactamente Exacto, gracias por la información El presidente de la república dijo en su discurso debieran haber renunciado debieron haber renunciado Y lo acusó parte del complot de corrupción del PLD De forma que yo pienso que es una atribución de ello porque de la cámara de cuenta una vez tú has sido elegido por el por el senado de la república o las cámaras porque ahorita te voy a hablar del procedimiento por el senado de la república ya hay dos formas de tú salir tú renunciando o muriendo pero a menos que no sea el propio congreso en un proceso de interpelación no conozco que haya forma de que tú salga de la cámara de cuenta después una vez elegido el presidente sugiere que reduce por eso el presidente porque no lo puede cancelar exacto no lo puede cancelar porque la a diferencia de la mayoría de las instituciones que conforman el estado dominicano la cámara de cuenta es un órgano constitucional entre comillas independiente independiente entonces entre comillas por favor además de las instituciones que nos apoyan a nosotros todo eso está coordinado por el señor senador de la provincia de Duarte Franklin Romero apoyado lógicamente por el el señor Olmedo Cava director nacional del del INDRI dentro de la parte que que están liderando Nicolás Hidalgo José Luis Rodríguez que de la provincia de Duarte y la casi diputada Dorina si 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 cuasi diputada cuasi diputada digo yo o sea yo le he estado hablando muchas cosas a Dorina de como pudiéramos lograr que fuera fuera ella pero yo hace un caso que no me pero dígame puntualmente si estuvo correcto que él pusiera la reversa lo que usted es que hay un tema eminentemente político ok porque recuerda que Doña Milaro entonces le dice que no renuncie para que pueda dar informes sobre la si pero es una decisión de él lógica es tanto lógicamente ante el pedimento del presidente y la solicitud de Doña Milaro debió haberle puesto atención a la solicitud del presidente pero es una atribución de él que cambiaría Ramón Antigua en la cámara de cuenta si es elegido por el congreso de la república dominicana para estar ser parte de tan importante órgano que es un balance si se funciona de la forma que debiera para la transparencia del manejo de los recursos de nosotros los infelices que pagan impuestos ajustarnos a la ley Roberto la cámara de cuenta es un órgano instituido por la constitución de la los actuales miembros de la cámara no están apegados a la ley no están haciendo sus funciones bueno si tú manejamos la creo que leí en en un documento de carácter periodístico no en la página creo que del 16 al 20 la cámara de cuenta ha realizado 734 auditorías desde el año 2016 a 2020 eso es igual y solamente ayuntamientos que deben ser supervisados auditados por la por la cámara de cuenta hay creo que 200 y tanto eso es mucho o poco eso da 9 9 auditorías por mes 8.5 9 auditorías muy poco muy poco para lo que ellos tienen que auditar claro oye una una asociación una fundación que reciba 12 pesos del presupuesto de la nación como asignación a esa asociación esos 12 pesos deben ser auditados por la cámara de cuenta de la república dominicana dice leonel fernández que la cámara de cuenta nunca solicitó una auditoría al partido cuando él presidía el pld pero el presidente de la cámara de cuenta hugo álvarez dice que sí y presentó una carta entonces entonces a quién le creen esas son de las cosas que hay que cambiar en el en los procesos de la cámara de cuenta a implementar a intentar implementar cambiar en la cámara de cuenta la cámara de cuenta no tiene que pedirle permiso pero tampoco tú tienes que pedir el procedimiento actual que hay que tu institución como institución solicita a la cámara de cuenta que te audite que te audite la gestión pasada porque la cámara de cuenta en la realidad se ha convertido como una especie de chivo expiatorio o cuco como decían los muchachitos antes ah tengo que hacer la cosa bien porque si no me tiran la cámara de cuenta las próximas autoridades no es que usted tiene que hacerla bien porque tiene que hacerla bien que usted tiene que hacer los registros y la y la los procesos porque la ley lo manda la cámara de cuenta oye tiene la responsabilidad de organizar y crear los procedimientos necesarios para el buen uso registro manejo y control de las operaciones que impactan en el presupuesto de la república el tema de las declaraciones juradas de bienes se ha manejado correcta o indebidamente en los últimos 20 años que podemos decir que la cámara de cuenta ha hecho el tema bueno desde que año comenzó obligatorio por ley no recuerdo en el 13 en la 311 2013 exactamente el tema de la declaración de bienes jurados que estipula que tanto los funcionarios entrantes y salientes deben presentar una declaración de bienes jurada donde 30 días después de salir tiene ávidos para presentarla como también 30 días al entrar esto se ha manejado correctamente en la cámara de cuenta lo primero es que eso es la ley la ley establece se creó una ley para hacer lo que tenía que hacer la cámara de cuenta o sea que están rebundando en lo mismo no es necesario la ley si la cámara de cuenta hace su función pero peor aún la 31113 no tiene ningún régimen de sanción ningún régimen de consecuencias no no hay consecuencias tú tienes la obligación de presentar la declaración jurada de bienes de patrimonio y lo deposita en la cámara de cuenta que tampoco tiene competencia la ley no le atribuye competencia atribuciones como para poder fiscalizar revisar esos esos montos que tú ponen por eso tú ves que se debe perdón perdón para que de entrar en contexto si yo como funcionario público en tanto saliente presento una declaración de bienes jurada y está alterada la cámara de cuenta tiene potestad para sancionarme a mí para someterlo por ante el ministerio público porque te repito la cámara de cuenta no es un no es un órgano sancionador no es un tribunal entonces cuál es el sentido de la declaración de bienes jurados presentarla en la cámara de cuenta depositarla depositarla en la cámara de cuenta donde pero si te das cuenta es exclusivamente a los funcionarios que salieron recientemente hace tres meses que dejaron de ser gobierno no no también a los funcionarios entrantes porque ahí tenemos la ministra de la juventud pero te digo de la última gestión ok a esos dos o tres funcionarios y esa funcionaria del caso de aquí que más que por la declaración jurada que presentó es por el programa de televisión que se hizo por la investigación periodística si no se hace eso si no se hubiera hecho eso ella presenta eso y se hubiera revisado pero no supiéramos probablemente nada de eso es decir porque la cámara de cuentas no ha tenido la capacidad de hacer esas investigaciones correspondientes y bueno de alguna manera dependemos de la opinión pública para conocer los actos de corrupción precisamente esa es mi pregunta porque en este país todo el mundo sabe lo que hizo cada quien y es tan difícil para la justicia y para los órganos correspondientes armar expedientes y que los corruptos paguen por lo que han hecho porque es tan difícil eso recuérdate que el tema de la sanción el tema penal es atribución del ministerio público que es el que deben causar por ante la justicia esos procesos la cámara de cuentas lo que tiene la competencia es de auditar auditar pero no lo ha hecho el uso no 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 por eso es que queremos que Antigua vaya a la cámara de cuentas porque a veces hace sus funciones esas son de las cosas que pretendemos implementar una vez establecido de acuerdo al apoyo porque oye el procedimiento una comisión ajá de la cámara de diputados evalúa a los a los ya el plazo pasó de depósito de depósito ya está ahora viene la evaluación sí y van depurando proceso de depuración ahora ya comienzan a depurar este expediente tiene el perfil califica si este no el expediente suyo ya lo depurá sí ya tenemos el perfil vamos bien tengo informaciones suministradas inclusive por el diputado José Luis Rodríguez Nicolás Hidalgo nosotros estamos en la lista en el número 31 ya asignado o sea nosotros tenemos el 30 el 31 evaluado en esa lista se registraron a la hora el final del del viernes pasado 433 perdón pero según me decía el propio senador de la república probable que queden dos o trescientos de eso la pasada vez fueron en el 2016 fueron 279 ya y apenas fueron al a la a ser evaluados 60 70 y ahí es que voy y qué cantidad es que se eligen total cinco son cinco cinco ok incluyendo el presidente sí pero ya luego la segunda depuración eligen cuánto para evaluación de los de los tantos que calificamos para en el proceso de depuración del depósito y la depuración vamos a ser evaluado por una comisión que se llama comisión permanente de cámara de cuentas tiene 15 miembros 15 diputados esos nos evalúan nos hacen una nos llevan a hacer una exposición una entrevista por decirlo una exposición con una batería de preguntas que nos pueden hacer ellos la gente entra en contexto que se ha estado transmitiendo por muchos medios el tipo como se está haciendo con el caso de la junta central electoral me imagino que eso también va a ir grabado televisado mira el valor el peso que tiene la cámara de cuentas los miembros de la junta central electoral los nombran los senadores la cámara de cuentas lo evalúa una comisión de la cámara de diputados va al pleno con los que hayan sido calificados para ser sometidos una cinco terna al senado entonces va al pleno de la cámara de diputados segundo paso en el pleno de la cámara de diputados se eligen a 25 potenciales candidatos esos 25 potenciales candidatos van a una comisión de la cámara de senadores y somos evaluados por la cámara de senadores una comisión de la cámara de senadores y esa cámara esa comisión de la cámara de senadores elige a 15 compuesto en cinco ternas y yo hago la aclaración que es una redundancia cinco terna de tres no hay terna de cuatro cinco terna de tres y esos 15 vamos al pleno del senado y en el pleno del senado se eligen a cinco no en la comisión los 25 nos entrevitan nos entrevitan a los 25 que van al senado no pero en la cámara de diputados le hacen la entrevista de la cámara de diputados pero ya cuando sale la cámara de diputados salimos 25 esos 25 vuelven a ser entrevistados por los senadores por la comisión de senadores vamos a llamarla así la comisión permanente de cámara de cuenta de la cámara de senadores esos 25 que nos evalúan en la comisión de la cámara de senadores vamos al pleno del senado con 15 y de entre esos 15 se sacan los 5 o sea es un procedimiento sumamente riguroso es un filtro para que tú veas el valor que tienen esos cinco ciudadanos privilegiados ciudadanos que gozan de la confianza de la población entera porque creo que son los diputados y senadores representantes de las provincias del pueblo de la sociedad del pueblo entonces los miembros de la cámara de cuenta son elegidos por el pueblo en su expresión profunda por los representantes del pueblo claro es la cámara de diputados y la cámara de senadores son los legisladores nosotros confiamos que esta vez porque tengo entendido que es la segunda vez que aspira a ser miembro de la cámara de cuenta va a ir primero con la bendición de Dios y con todo el apoyo de una provincia que entiende que usted nos va a representar dignamente y luego de ser miembro de la cámara de cuenta va a hacer un trabajo loable en pro de los mejores beneficios del país para que las cosas sigan mejorando y transparentando y como este es un gobierno de cambio creo que es justo y necesario un cambio en esa cámara de cuenta que ha demostrado que es una cámara de cuentos no de cuentas mira nosotros tenemos la confianza en Dios en que habremos de ser seleccionados en ese gran apoyo que hemos recibido de todas las instituciones y grandes personalidades de la provincia de la región de la ciudad incluyendo instituciones nacionales como la Federación Dominicana de Comerciantes la Federación Iván García la Federación Nacional de Pequeños y Medianos Empresarios que es de una cobertura nacional y después las instituciones de nosotros te repito como la Universidad Católica donde están los vipados la Universidad Autónoma de Santo Domingo del Colegio de Abogados y muy personalmente mi voto si yo pudiera votar tú vas a estar representado en el voto de Nicolás Hidalgo de José Luis Rodríguez de Jerry Acosta y sobre todo del liderazgo del senador de la República Franklin Romero que es el líder y director de este proyecto por eso es que tenemos confianza porque estamos pegados de Dios y entonces Franklin Romero tiene mucha para que tomen nota el senador Franklin Romero ha demostrado y es una realidad tiene mucha influencia en el Senado y sobre todo pero sobre todo no porque sea por influencia por influencia y no por el trabajo que hizo en la Cámara de Diputados y el trabajo que oye ahora mismo el senador más haitivo en procura de beneficios y resolver situaciones de la Cámara de Senadores para la provincia que le representa que es Franklin Romero anunció una serie de obras que de ser concreto y de hecho extraoficial ya próximamente vendrá el presidente a anunciar esas obras y a dar el primer picazo pero mira lograr en el caso de Franklin Romero lograr que traer una comisión del Senado a revisar el tema este de los apartamentos que anunció aquí que ya el presidente le aprobó apartamentos para los residentes del Barrio Azul y poner a los senadores a recorrer ese Barrio Azul y parte de la Ribera del Jaya no se había hecho ni es algo común Antonio Martel nunca había venido a San Francisco en Macorís creo yo y vino y nuestro amigo Félix Bautista que la Cámara de Cuentas lo está auditando señores vamos a la pausa gracias era muy antigua luego de la pausa nosotros seguimos aquí pero antes